Hola queridos estudiantes, bienvenidos otra vez a la clase de matemáticas. Van a escuchar un poco de ruido porque aquí está lloviendo. Pero como sea, empecemos la clase de matemáticas. Bien, les voy a enseñar sobre la raíz cuadrada y números al cuadrado. En otras palabras, esto sería matemáticas avanzadas. Está bien si no la entienden. Yo tampoco la entendí en la primera. Bien, empecemos. 1 al cuadrado es igual a... Oh, otra cosa. Luego les explico para qué es este 2 de acá. Si no saben... Uy, está lloviendo fuerte. ¿Cómo se sigamos? Si no saben, está bien. El 2 que está aquí también puede haber diferentes números. Puede haber un 3, puede haber un 4. Pero no nos vamos a preocupar por eso hoy. El número que está aquí en la esquina es la cantidad de veces que debes de multiplicar el lígito que está acá. Por ejemplo, como aquí hay un 2 y aquí hay un 1, eso significa que vamos a multiplicar el 1 dos veces. Lo cual nos da 1. Así es que esta ecuación que está aquí sería igual a la respuesta que va acá. En otras palabras, la respuesta es 1. Y lo mismo vamos a hacer con el 2. 2 al cuadrado. Y no se dice 2 multiplicado por 2, 1 multiplicado por 1. Es 2 al cuadrado, 1 al cuadrado, 3 al cuadrado y así sigue, 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 sigue. Puede haber una gran cantidad de números al cuadrado. Pero hoy solo nos vamos a concentrar hasta el 4, ¿ok? Luego tal vez sigamos hasta, digamos, el 8. Bien, como siempre recuerden, este número aquí no es por lo que está, sino multiplicado. Es por lo que va a ser multiplicado 2 veces, 3 o la que diga aquí. Lo cual nos da 4. Y nos seguimos y seguimos. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Recuerden esto, ¿ok? Porque ahorita les voy a hacer un examen sorpresa. Si no alcanzan a ver, se los haré más grande para que vean. Bien, recuerden. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Recuerden esto, porque luego va a venir un examen sorpresa que les voy a hacer. Y mientras tanto también les explicaré otra cosa. Si necesita más tiempo pueden pausar el video y ver esta imagen que enseña aquí. Bien, tiempo, ahora sí. A lo siguiente. Voy a hacer otro color porque esto es lo mismo pero al revés. Digamos que quiero escribir esto pero al revés. Pues, ¿cómo le hago? Pues en vez de escribir un 1, se me olvidó decirles eso, el 1 debe de estar dentro de una casita. Así es que, 1 al cuadrado es igual a esto que ven aquí. Pongamos otro ejemplo. Más bien les explico para qué está dentro del número dentro de esa casita. Pongamos esto. Imaginen que yo tengo un cubo, un cubo perfecto. Ni tan largo, ni tan largo de la longitud, ni la altura, ni nada. Y lo tengo dividido en cuatro porciones. Aquí tengo dos, aquí tengo dos. En estas paredes hay dos y dos. ¿Y cuánto hay adentro? Tenemos un cubo, otro cubo y otro y otro. Y si los sumamos todos, nos da cuatro. Esto sería lo mismo si estuviera escrito así. Como lo estoy poniendo acá abajo. Esto. Este es el cubito, la casita, el cubo, como le quieran decir a ustedes. A mí me gusta decirle casita. Y es igual a dos. Porque las paredes son igual a dos cubos de altura o longitud. ¿Ya entendieron? Les voy a poner un ejemplo. Y ustedes lo van a responder. La raíz cuadrada de nueve, ¿cuál sería? A, tres, B, dos. Escógenlo bien. Y esto es solo de práctica. Este no es el examen todavía. Escógenlo bien. ¿Ya lo escogieron? Está bien. La respuesta era A, tres. Si recuerdan, al principio del video les estaba poniendo los números al cuadrado. ¿Se acuerdan cuando puse tres al cuadrado? Es igual a nueve. A ver, les voy a poner el ejemplo que puse el principio del video así. Miren. La raíz cuadrada de nueve es tres al cuadrado. Porque tres al cuadrado es igual a el nueve que ven aquí. Pero recuerden siempre ponerlo en su casita. ¿Entendieron? Ahora sí, viene el examen. ¡Sorpresa! Bien, pregunta número uno. ¿Qué sería igual a tres al cuadrado? A, nueve, o B, seis. Escogen su respuesta bien. Les daré tiempo para pensar. Si necesitan más tiempo, está bien. Siempre pueden ponerle pausa al video. ¿Ya escogieronle su respuesta? Está bien si no han escogido su respuesta. Siempre pueden ponerle pausa al video para ver esto. Otra vez. Entonces, ¿nadie le va a poner pausa al video? Porque lo voy a borrar. ¿Nadie? Ok, sigamos. La pregunta número dos. Espérenme, estoy pensando. ¡Ándate! ¿Cuál sería la raíz cuadrada de dieciséis? ¿Sería acaso A, cuatro, o B, ocho? Voy a escribir otra vez el ocho. Ocho. Les está mejor. Si necesitan más tiempo para pensar, póngale pausa al video. Si necesitan más ayuda, pueden regresarle al video hasta el principio. Está bien, tal vez ustedes necesiten ayuda y yo tan siquiera no lo sé. Está bien, todavía necesitamos ayuda en algún punto. Pueden siempre ponerle pausa o regresarle al video si quieren ver cómo salimos con el mismo resultado. ¿Ya escogieron su respuesta? Ok. ¿Están seguros todos de que no quieren que le ponga pausa al video? Bueno, ustedes le van a poner pausa al video. Yo no. ¿Seguros? ¿Nadie? Porque ya lo voy a borrar. Ok, sigamos. Por cierto, esa era la última pregunta. Para la pregunta número uno. La respuesta era A. Tres. Para la pregunta número dos. Era A. Cuatro. ¿Sacaron esta misma respuesta que yo? Está bien si no lo hicieron. Todos cometemos errores. Pero traten de ponerle más esfuerzo a la próxima vez. Bien, les diré sus resultados. Bien. Si sacaron una mal, es un cincuenta. Uy, está lloviendo muy fuerte. Como sea, sigamos. Si sacaron una mal, son cincuenta puntos. Si sacaron dos mal, son cero puntos. Cero. Está bien. Está bien. Pueden seguir practicando y pueden seguir viendo este video si no lo entendieron. Yo también no lo entendí al principio. Pero ahora sé cómo hacerlo. ¿Ok? Y si sacaron las dos bien, pues qué bien para ustedes. Sacaron cien puntos. ¡Woo-hoo! ¡Bravo por ustedes! Y los que no sacaron bien las preguntas, está bien. Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos consejos. Todos necesitamos más que un poquitito de ayuda. Recuerden, si necesitan más ayuda, pueden regresarle a este video. O mejor hago otro video. Explícanosles más. Esta es la clase de las traviesucas. Suscríbanse, compártanme y denle un like si les gustó el video. ¡Bye! Y gracias por ver el video. ¡Gracias!